Bien, en este problema nos piden demostrar que el área de la elipse es igual a pi por AB. Nos dan principalmente la ecuación de esta elipse, de aquí vemos, hemos hecho un pequeño bosquejo y ahora nos toca a nosotros realizar el trabajo para poder encontrar que el área es igual a pi por AB. Entonces lo primero que vamos a hacer es segmentar esta porción de área que vamos a utilizar, que bien, si nos damos cuenta, podemos empezar agarrando de este lado, hacia este lado, es decir, sobre el eje mayor de la elipse, o podemos también empezar por el eje mayor y comenzar aquí también en parte del eje menor, ¿ya? A esto que está aquí abajo le vamos a poner sus coordenadas para este punto y tendría las coordenadas que no se mueve nada en x, que es 0, y se mueve A en lo que es x. Este lado tendríamos que se mueve B en y y 0 en x, ¿ya? Tenemos entonces las coordenadas para poder hacer nuestra integral. Entonces la integral de nosotros quedaría definida desde 0, es decir, de la parte del centro hasta esta parte que sería A para nosotros. Ahora, la función que vamos a hacer, lógicamente tiene que ser y respecto a x. Para hacer eso, entonces necesitamos despejar a la ecuación que nos acaban de dar aquí y llegar a colocarlo aquí en integral para poder hacer los pasos necesarios y encontrar el área. Entonces vamos a poner esto acá. Aquí tendríamos entonces y cuadrada sobre B cuadrada y esto sería igual a 1 menos x cuadrada sobre A cuadrada. Estoy despejando a y cuadrada. Entonces esta B cuadrada que está dividiendo va a pasar a multiplicar a todo lo que tenemos de este lado. Entonces quedaría B cuadrada por 1 menos x al cuadrado sobre A cuadrada. Antes de poder hacer el siguiente paso, me conviene multiplicar esta A cuadrada por 1 menos x cuadrada sobre A cuadrada. Es decir, realizar la resta de esta fracción quedando así entonces B al cuadrado de A cuadrada menos x al cuadrado y todo esto dividido sobre A al cuadrado. Entonces de aquí puedo sacar nada más AB cuadrada sobre A cuadrada para que nada más nos quede expresado como A cuadrada menos x al cuadrado. De esta manera. Entonces si nosotros tenemos aquí y al cuadrado igual a B cuadrada sobre A cuadrada multiplicado por A cuadrada menos x al cuadrado. De aquí yo puedo hacer lo siguiente. Puedo sacar raíz de todo esto que tenemos acá y entonces nos quedaría nada más B sobre A, puesto que la raíz iría con el cuadrado de B y el cuadrado de A y esta parte quedaría como A cuadrada menos x al cuadrado. De esta manera. Y ahora sí nosotros podríamos tener expresado al valor de Y, o sea que esto que está acá lo que realmente es, es igual a Y, B sobre A raíz de A cuadrada menos x al cuadrado. De esta manera. Ahora sí podemos colocarlo en nuestra integral y ver qué es lo que ocurre. Vamos a poner aquí entonces la integral de 0 hasta A, es decir de aquí hasta acá, de esta parte, o sea nada más estaríamos haciendo la integral del área de esta sección solamente. Como es una elipse y son cuatro secciones, entonces tendríamos que multiplicar esa integral cuatro veces. De 0 hasta A del valor de Y. ¿Cuánto vale Y? Lo acabamos de hacer ahorita, que es B sobre A raíz de A cuadrada menos x al cuadrado. Ponemos aquí A cuadrada menos x al cuadrado por la diferencial de x. Entonces para poder hacer esta integral podemos nosotros sacar a B sobre A, es decir que quede esto como 4B sobre A por la integral de 0 hasta A, de la raíz de A cuadrada menos x al cuadrado. De esta forma, por la diferencial de x. Bien, entonces lo que vemos aquí de la raíz de A cuadrada menos x al cuadrado, tenemos que relacionarlo para poder encontrar la integral. He colocado aquí una tablita de sustitución para hacer los cambios y realizarlo por el método de sustitución trigonométrica y vemos que aquí A cuadrada viene siendo B cuadrada. Por ejemplo, iniciamos con esta parte. Tenemos AB cuadrada menos A cuadrada de x cuadrada. Si se dan cuenta, esta es la única forma que se acomoda a lo que nosotros tenemos. Solo que aquí aparece como A cuadrada, pero para nosotros es B cuadrada. Y aquí al lado tenemos menos A cuadrada de x cuadrada. Es el valor del coeficiente que si vemos aquí es 1 nada más, 1 al cuadrado. Entonces para hacer esto tendríamos que hacer prácticamente los cambios. Es decir, para nosotros B al cuadrado vendría a ser A cuadrada. Es decir, que B es igual a A de lo que tenemos aquí. Y A cuadrada de lo que aparece en esta parte vendría a ser 1. Por lo tanto, el valor de A es igual a 1. Si tenemos esto, el valor de x que dijimos que vale B sobre A, para nosotros sería A sobre 1 por el seno de teta. Por lo tanto, la diferencial de x vendría a ser para nosotros A coseno de teta diferencial de teta. De esta manera. Ahora vamos a sustituir esto en la integral y ver qué es lo que ocurre. Entonces aquí tendríamos 4B sobre A por la integral de 0 hasta A de la raíz de A cuadrada menos x al cuadrado. Pero x al cuadrado dijimos que esto da A cuadrada seno cuadrado de teta. Vamos a colocar aquí A cuadrada seno cuadrado de teta. De esta forma. Por la diferencial de x que es A coseno de teta. Ponemos aquí A coseno de teta diferencial de teta. Por lo tanto, esto nos quedaría como 4B sobre A integral de 0 hasta A de la raíz. Y aquí vemos que A cuadrada y A cuadrada se repiten. Por lo tanto, lo puedo factorizar y colocar 1 menos seno cuadrado de teta. Ponemos la raíz. Ponemos A coseno de teta diferencial de teta. De esta manera. Ahora, si observamos acá dentro de la integral, vemos que nos queda 1 menos seno cuadrado de teta. Y esto es igual al coseno cuadrado de teta. Por lo tanto, puedo hacer el cambio y ver que es lo que ocurre. Entonces, aquí nos quedaría 4B sobre A integral de 0 hasta A de la raíz de A cuadrada coseno cuadrado de teta. De esta manera. Por A coseno de teta diferencial de teta. De esta forma. Entonces, vamos a ver ahorita qué es lo que pasa cuando ya empezamos a resolver esto. ¡Gracias! ¡Gracias!